Los meteorólogos pronosticaron el viernes que el huracán Sergio dará media vuelta en el Océano Pacífico y se enfilará de nuevo hacia la península de Baja California, en México. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, NHC por sus siglas en inglés, señaló que la noche del viernes, el huracán Sergio era un huracán de categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora. Se ubica a más de 1500 kilómetros del extremo sur de la península y su ojo se aleja con dirección oeste-suroeste. Sin embargo, se prevé que para el fin de semana la tormenta de vuelta en U y luego aumente su velocidad de desplazamiento al acercarse a tierra. Sergio se mantendrá como huracán hasta la mitad de la semana entrante, dijo el NHC. Gracias por ver este video informativo. No olvides compartir y suscribirte. Gracias por ver este video.